El árbitro pitó y se puso a conversar con los jugadores y los jugadores del montaje fueron de línea y después el árbitro fue donde línea y ahí fue donde me expulsaron. Pero lo que no entendí fue porque primero fue falta a favor de nosotros y me expulsaron. Pero eso es fútbol y puede pasar eso. ¿Cómo toma esto? Usted venía con regularidad. Había dicho a Walter Centeno que le había costado mucho ganarse el puesto. ¿Cómo toma? De hecho, perderse la final allá en Honduras. Sí, es doloroso porque uno siempre quiere jugar, pero siempre hay compañeros que están trabajando igual que uno o mejor que quieren jugar y van a ir a hacer las cosas de una gran manera. ¿Ventaja es ventaja, perdón amigo? ¿Ventaja es ventaja? Así lo ven ustedes, aunque sea 1 a 0. Usted sabe que ganar es bueno y 1 a 0 también, pero uno no puede ir confiado con esa ventaja porque hay que ir a tratar de buscar un gol allá y ganar la serie. Yo me gustaría que me despidiera la semana porque... Gracias.